Debido a la situación económica que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTESAC, el director Marco Vinicio Flores presentó un plan de racionalización del gasto para el presente ejercicio fiscal, con el propósito de eficientar el gasto y que se puedan cubrir los pagos de los trabajadores al final del año en tiempo y forma. Pues mira, ahí se buscó la manera de ir desincorporando algunos vehículos para poder tener menos vehículos, menos gasto en gasolina, en refacciones, en reparación, mantenimiento. Y también ahí buscar la manera de que se disminuyera el gasto. Porque mira, tenemos un programa operativo anual que arranca de manera deficitaria, con 337 millones de pesos. Entonces tenemos que buscar un equilibrio de tal manera que nos permita cerrar el año. Desde el 2019 el instituto ya tuvo un desequilibrio por no tener el curso suficiente para honrar los compromisos del pago de nómina de trabajadores jubilados y pensionados. Entonces en ese sentido lo que estamos buscando con ese plan de racionalización es buscar el equilibrio para llegar a fin de año y no tener un problema como el que se tuvo el año pasado. Y bueno, pues en ese sentido tenemos que platicarlo todos con la junta directiva y buscar la manera de que al final de año o con la venta de un terreno o con alguna racionalización interna, pues podamos tener ese equilibrio y no tener ese desajuste. Dicho plan contempla la baja de 30 vehículos para que se puedan poner en venta, para disminuir el costo de mantenimiento, dando prioridad a los servicios comerciales y trámites administrativos. Sí, sí es un ahorro considerable porque ya con el simple hecho de no echar gasolina y ya no pagar mantenimiento y además pues son vehículos que no se requieren en el instituto. Te digo que estamos hablando que el instituto tiene cerca de 150 vehículos y no estoy seguro si son entre 15 y 30 vehículos los que se van a ver de baja. Entonces eso implica pues casi casi que por cada tres trabajadores un vehículo. El director informó que las pérdidas en el sector comercial ascienden a más de 30 millones de pesos por la emergencia sanitaria, por lo que se prevé que no haya una recuperación en todo lo que resta del año. Pues mira, han sido más de 30 millones de pesos, sobre todo en los meses de abril y mayo y lo que llevamos de junio, pero lo más lamentable es que prevemos al final del año pues que la economía no se va a poder restablecer como se venía desarrollando anteriormente, porque pues todavía existe ese miedo, todavía estamos en el pico, cada día es un pico nuevo. Entonces en ese sentido la gente pues no tiende a salir, el turismo va a bajar considerablemente y pues el asistir a centros recreativos como los balnearios, ahí como las Margaritas o París Ocascar, pues ahorita es muy complicado por el tema de los posibles contagios. Entonces no hemos tenido más allá del 20% de ocupación en ninguno de nuestros hoteles. Hablamos de que entre Mesón de Jovito y Parador pues tendremos cerca del 20%, pero en París Ocascar ni siquiera hemos llegado al 10% de la ocupación. Entonces al final del año yo creo que como veníamos acostumbrados a tener cierta ocupación, pues difícilmente vamos a tener los ingresos que se habían tenido con anterioridad y eso pues va a complicar, aparte de los más de 30 millones, casi 40 que hemos dejado de ingresar este año, pues yo creo que va a tender a aumentar la pérdida o la falta de ingreso a final del año. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.